Parece ser la reina de la ley Diciendo la corona de su historia Durante las fiestas por la fundación de Quito varias tradiciones toman protagonismo en la ciudad una de ellas es el juego del trompo en el centro de la capital de la república un artesano conserva el oficio de confeccionarlos y la habilidad para hacerlos bailar de distintas maneras en la siguiente nota conozcamos la historia de Jorge Ribadeneira un gran trompo que gira sin cesar identifica el tallón de Jorge Ribadeneira en el barrio San Roque en la calle Rocafuerte allí él muestra lo que sus manos pueden hacer con la madera entre trompos, peollos y peinolas una de las pasiones es el trabajo yo soy enamorado de mi trabajo y dentro de ello pues no hay un trabajo que sea de madera y hoy hago sin embargo Jorge a sus 82 años es famoso por su trabajo con los trompos que nos dice los fabrica desde que era adolescente porque esto se necesita de mucha experiencia para saber confeccionarle un trompo que salga sedita o suavecito pero él no solo los confecciona sino que además les da vida al ponerlos en movimiento sea sobre el suelo, su sombrero, sobre un esfero o sobre una cuchara él ha inventado 40 formas de hacer bailar el trompo tomándose su tiempo y enseñando a uno que otro interesado aunque dice que ya no hay muchos a la edad de unos 40 años desde el estado entonces ahí comencé a tratar de de investigar como lo más puede hacerse, como puede hacer bailar uno el trompo claro que aquellos que prefieren los videojuegos a hacer bailar un trompo quizás se pasaría por el taller de don Jorge adquirir uno de estos si conocieran lo que él nos asegura que son buenos para desestresarse los trompos que aquí vende don Jorge varían en su precio entre 12 y 30 dólares de todos los modelos y tamaños Santiago Villaseña y Telerama Noticias la bollina es como jadi yo hola es la CC por Antarctica Films Argentina